Nos vamos del otro lado del estudio con el payaso más conocido a nivel mundial. Sí, porque a través de la radio, de la televisión y de internet, esto llega para todo el mundo, a todo el mundo llega. Así que, con ustedes, el payaso con más suerte en el mundo, el payaso Rucho. Rucho, buenos días, good morning, buena mañana. Buenos días, buenos días, ya estamos aquí nuevamente, comenzando la semana, hoy, hoy que estamos ya en el día número sesenta y seis. Día número sesenta y seis. Sí, ¿qué falta? O sea, sesenta y seis días han transcurrido en este año dos mil veintidós. Así es. Ajá. Y faltan por transcurrir doscientos noventa y nueve días. Hijo de la matraca, sí, doscientos noventa y nueve días. Y hoy es el día del campo. El día del campo. Hoy es el día del campo, se celebra el día. Órale. Y también se celebra el día mundial de los cereales. Ajá. Y el recuerdo, el día internacional del recuerdo de los policías caídos en labores de trabajo. Sí. Esto es a nivel mundial. Hoy es el día internacional o nacional. Internacional. Internacional. De los policías caídos en campo. En campo, o sea, en trabajo. Sí, claro. Esto es a nivel mundial. Y un día como hoy, en mil novecientos ochenta y uno, se lanza desde Cabo Cañaveral el cohete Thor Delta, que es el primer observatorio solar orbitado. Esto mandado por Estados Unidos. En mil ochocientos setenta y seis, un día como hoy, el inventor escocer Alejandro Grassham Bell patenta en Estados Unidos el teléfono. En mil novecientos noventa y seis, un día como hoy, es fotografiado por primera vez el exoplaneta Plutón desde el telescopio Hubble. En dos mil tres, la Academia Nacional de la Mujer Condecor a la Mexicana Laura Wright y a Raquel Tipo. No sabes inglés, no sabes inglés, no te metas en Honduras y no sabes inglés o nada más te estoy, nada más te estoy a escuchar. Laurana Wright. Graham Bell. Graham Bell. Es Graham Bell. Graham Bell. Por eso, pero pronuncia bien, es Graham Bell. Graham Bell. Bell. Me pon la lengua así, chueca. Graham Bell. Graham Bell. La lengua chueca te dije, la Bell. La, 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 la. Graham Bell. Graham Bell. Graham Bell. Ok, ok. Graham Bell. Eso. Muy bien, adelante. Ya, y en México, pues un día como hoy, en mil ochocientos quince, se instala el primer supremo tribunal de justicia para la América Mexicana. Esto en el conocido plan de la constitución de Apatzingán. Apatzingán, la constitución de Apatzingán. Todo eso se celebra hoy. Muy bien, perfecto. Estamos iniciando una semana más. Ajá. El mes de marzo, ya la segunda semana del mes de marzo, ya pasó lo de la brujería, ya ahorita ya. Ya, 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 ya. Ya pasó la brujería, ya pasó todo el relajo, ya. Nada más, vamos a esperar. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Semana Santa y la primavera. Y el carnaval, que ¿cuándo es el carnaval? El carnaval es en julio, ¿no? Julio. En julio, muy bien. Sí, ya hay que prepararnos para las cosas buenas. En otros lados del mundo que hay conflictos, no hagamos caso, no hagamos caso de eso, porque hasta que nos caigan los otros ya. Sí. Sí, mientras no lleguen. Hay mucha bronca ahorita con todo ese rollo que las bombas nucleares y que, y que, este, están invadiendo y todo. Ay, Dios mío. Los que no saben que van a venir los que, allá, mira, van a venir los, los de allá arriba. Ajá. Los extraterrestres. Sí. Háblame claro, porque si no, 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 de allá arriba, ¿quién? Bueno. Los de la azotea o los del octavo piso. Van a venir los extraterrestres. Van a venir los extraterrestres. Nos van a dar un... Cachetadón, cachetadón a los que quieren. Sí, sí, sí. Andar armando guerras. Van a venir, les van a dar una placadona. Oye, el mensaje que, que salió en el Facebook, qué, qué profundo mensaje y, y realista. ¿Qué pasó? Decía, la guerra es... Ah, sí. Eh, por jóvenes que se matan entre sí cuando ellos no tienen problemas. Sí. Mandados por gente que tiene problemas entre sí, pero no se matan. No se matan. Fíjate nada más, o sea, fíjate cómo tiene, o sea, de verdad tiene, tiene toda la razón, o sea, los que se vienen matando en la guerra no tienen broncas. No. No tienen problemas, no. Tienen problemas los jefes, pero ellos no van a la guerra. Por sostener. Ni tampoco se matan. ¿Y por qué tienen broncas? Pues no temes, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Ya vas, ya, ya, punto, ya, 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 ya. No vayan a tirar un misil. Porque el que sabe de todo es rucho, todo sabe. Imagínate que, imagínate que hablas tú ahorita y nos avientan una bomba aquí, hombre. No, no, que no, pero que sea con mantequilla. ¿Qué haría? No, con bomba, con mantequilla. No, tú serás de una de esas de nuclear, señor. Imagínate que nos aventaron una bomba. Vaya, que te la aventaron ahí a Geo 1. Ah, no, 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 espérate, no, pobres mis vecinos. No, ¿qué culpa tienen? Pero sí, ahorita la guerra es... Bueno, ya te puse tres veces el chiste. Mira, en la mañana me sentó en la mesa y me dijo, voy a contar un chiste. Me preguntas tal cosa para que yo te responda. O sea, ya van tres veces que le pongo el balón y ni se acuerda. Ah, no, pero eso está guardado, está guardado. Y ni se acuerda. No está guardado. Ah, ese chiste para la tele o para la radio, perdón. Sí, para la tele, para la tele. Ah, para la tele. Oh, ah, o sea, la radio no te... O sea, vale más o se lo pongo. No, la radio tiene otro mejor, otro mejor. ¿Eh? Tiene otro más bonito. Ah, o sea, el chiste buenísimo ese no es para la radio, es para la tele. Bueno, o te cancelen tu sueldo de radio. Bueno, ok, perfecto, muy bien, bueno. Hoy es lunes, mis amigos, lunes siete de marzo del año dos mil veintidós. Estamos iniciando una semana más, así que lo invitamos para que usted se reporte con nosotros al dos veintinueve veinte diez ciento cinco o dos veintinueve veinte diez ciento seis. Estamos en cuaresma. Estamos en cuaresma y estamos un poco tristones, mis amigos. Yo no sé, pero hoy vamos a investigar porque sé que muchos, muchos, muchos están en la misma situación que un primo de un amigo que yo tengo. No, me digas qué le pasa. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de algo importante. Hoy en El Vacilón estamos hablando de la andropausia en los hombres o la menopausia en las mujeres. ¿Qué es la menopausia? En las mujeres. ¿Qué es la andropausia? En hombres, en hombres. ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo detectar lo que usted tiene? ¿En qué le afecta la andropausia? Llama a cabina al veinte diez ciento cinco o veinte diez ciento seis. Tu opinión es importante. Ahora entiendo todos mis achaques. Ahora entiendo todos mis problemas. Resulta, mis queridos amigos, que se los digo con todo el corazón en la mano. Ando andropáutico. Andropáutico. No sé cómo, andropáutico. La, la, este, menopausia para las mujeres, andropausia para los hombres, ¿no? Para los hombres, sí. ¿Pero qué es la andropausia? Vamos a preguntarle al payaso Ruchi, después de la canción que nos tiene que cantar, porque ya se le olvidó el chiste que iba a contar. Se le olvidó que él canta. Se le olvidó que él canta. Entonces, ya se le están olvidando cosas que, que lo debe tener muy presentes, ¿no? Nomás le comenté el tema. Andropausia y menopausia. No se pierda el programa, mi amigo, porque se va a sorprender de los efectos que tiene la andropausia en los hombres. Y usted a lo mejor está pasando y ni se entera. Y si no sabe lo que tiene, ¿cómo lo va a contrarrestar? Exactamente. Así que muy pendientes del programa y nos vamos del otro lado del estudio con el único payaso radiofónico, el único payaso de luz que nos interpreta canciones del recuerdo. Recordando a Julio Jaramillo, rondando tu esquina, la voz del payaso Ruchi. Esta noche tengo ganas de buscarla. ¡Uy, qué ganas tienes de buscarla! Oye, ¿pero por qué te pasa eso, Nen? Esta noche... ¡Ay, qué ganas tengo de buscarte! ¡Uy, que tengo yo mucha energía! No entiendo yo por qué, de verdad. O sea, si lo haces al drede. No, no, no. ¿O quieres que te corramos para que tu liquidación sea mayor? No, no entiendo, de verdad, o sea... Ni digas eso, ahorita viene Macumba. O sea, no entiendo yo, de verdad. Esta noche tengo ganas de buscarla. De... 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 De darla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente es bien. No, ánimo, por favor, ánimo. Esta noche tengo ganas de buscarla. Dale como original, por favor. No, no, no. No quieras cambiar la interpretación. Tú no eres nadie para cambiar la interpretación. Luis Miguel, que lo haga. Emanuel, que lo hagan. Pero tú no. Hazlo bien, vamos. Esta noche tengo ganas de buscarla. De borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre... Qué bonito. La canción está bonita. Muy bonito. Rondando siempre tu esquina. La voz de Terciopelo de... La voz, la voz de Terciopelo de... De Julio Jaramillo, ¿no? De Julio Jaramillo. Pero es que, no sé, pero como que hay que... Es que el cantar tiene su secreto. Ya, claro. Esa canción no era tan gritada, tan, tan... No, no, era la voz de él, era así. Era meterle... A ver, haz lo mismo que yo. Este pobre corazón que no te olvida Me la nombra con los labios de su herida A ver, haz lo mismo, por favor. Este pobre corazón que no se olvida No, fíjate que no. ¿No? Este pobre corazón... Con sentimiento, no es la otra parte que era... Con sentimiento, con sentimiento. Con sentimiento. Este pobre corazón. No, no, tampoco mucho sentimiento, niño. Tampoco que no te gane el sentimiento. Mejor que nos ganen los cortes comerciales que tenemos el día de hoy aquí en El Vacirón iniciando la semana lunes 7 de marzo del año 2022. Vamos al corte y regresamos. Hoy estamos hablando, vamos a hablar, empezaremos. Lo haremos regresando del corte de la andropausia. Los hombres están pasando por andropausia y no lo saben. Yo soy andropáutico. Ya lo descubrí anoche. Anoche. Eran las 3 de la mañana mis amigos con el insomnio y le dije a la chiquis, ¡Levántate! ¡Niña! Soy andropáutico. Le digo, ¿sabes qué? Yo sospecho que soy andropáutico. Chécame en internet, le digo, ¡Consulta médica! Ahí estaba la chiquis consultando. ¿Será andropáutico o no? Y el literario dijo, ¡Sí, sí, desde los 40! O sea, ahorita le voy a platicar mi historia a mis amigos. Soy andropáutico. Hashtag soy andropáutico. Nada más no me oyes a gritar en la calle. ¡Adiós, andropáutico! Por favor, si está normal, ¿eh? Y nos vamos con la información que no sirve para nada. Con el payaso, Roche. Sabía usted, señoras y señores, que la andropausia que presenta el hombre tiene diferentes síntomas. Dice, el hombre presenta diferentes síntomas durante la andropausia. Y son fáciles de reconocer. Cambios en la actitud y en el estado de ánimo. A ver, vamos a ver ese examen. Cambio de actitud y en el estado de ánimo. ¿Usted tiene cambio de actitud? Cambio de actitud. O sea, ¿cómo, cómo qué? O sea, estás normal y de repente cambia tu actitud y cambia tu estado de ánimo. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Te pasa? Sí, sí, me pasa. Perfecto. Número dos. Fatiga. ¿Usted se fatiga? Sí. Sí, sí. Ah, la... A ver, pérdida de energía. Pérdida de energía. Sí, o sea, te sientes cansado. Pues terminando, este... De hacer algún trabajo. De aquí las cuatro horas de radio, ya salgo con ganas de dormir. Ah, exactamente. Y en lo que maneja Jimmy a la televisora, yo duermo. Ahí voy durmiendo, ahí en la camioneta. Pérdida de energía. Sí, sí. Y saliendo de la televisora, vuelvo a dormir hasta mi casa. Ah, la viene la pregunta mortal. Todo el mundo se va a enterar. Sí. Falta de líbido y deseo sexual. Pero desde hace 20 días para acá, Ruchi. ¿De 20 días para acá? Desde hace 20 días para acá. ¿Falta de líbido? Ponle un mes, vaya, así como que ya, ya, así como que para no, no tener problema, ¿no? O sea, falta... Oye, pero que de aquí no salga, ¿eh? No, no, nada más se va a enterar un millón de trescientas mil... O sea, de aquí que no salga, vamos. No me des cantidad, sino ya rompe. De aquí que no salga, ¿sale? De aquí que no salga, ¿sale? Ándale, pues, gracias. De aquí que no salga, perfecto. Entre nosotros, no, nada más. Ah, entre nosotros. Ok. Desde hace, ponle un mes, vaya, si quieres. Un mes, un mes. Le pongo palomita, entonces. Ah, su lenta pregunta está más, pero más mortal, Víctor. Cuéntame. No te va a dar pena, bueno. ¿Cuándo? Mengúa, menguación de la erección. Eh, no, no, no me acuerdo, pues desde hace un mes no me acuerdo. Ah, ya, ya, ya. No, pero pues ya, vaya, ya, ya. ¿Cuántas palomitas le pongo ahí? Mándeme. Le pongo una palomita. Sí, no, pone, pone, pone también, sí, soy mal, estoy malón, estoy malón, estoy malón. Aumento de peso, ¿eh? Aumento de peso. Pues no me ves, no me ves, criatura. No me ves, que desde hace un año para acá estoy en aumento, 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 parezco el dólar. Bueno, abajo. De veras, ya me dicen el dólar, me vale Mauser el peso a mí. Bueno, palomita. Irritabilidad. Sí, 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 ando, ando. ¿Andas irritable? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Sí, también. Depresión, sí, también te has deprimido. Depresión, palomita. Bueno, pues ese es el síntoma que tienes, creo que. Es lo que te digo, que ayer la chica me empezó a decir, a ver, tú tienes esto, esto, hoy tienes todo, me dijo. Bueno, ¿y la chica es doctora o qué? No, pero lo mismo que tú leyó, y como ella me conoce, sabe, y me dijo, a ver, tú tienes esto, sí, también esto, sí, también esto. Uy, el libido, peor, ándale. Ahí le puso tres palomitas. ¿Tres palomitas? Ahí le puso tres palomitas en esa parte. No, hombre. No, y luego en el, en el, este, en el chorro de voz, en el chorro de voz, ya nada más es así como un. Un chisguete. Uy, uy, guau. Antes tenía un chorro de voz que hasta decían, guau. Como Jorge Negrete, como Jorge Negrete. Oh, ahorita nada más es el del chorro de voz, nada más quedó el chisguete. Uy, uy, guau. Bueno, a ver, ¿qué es la andropausia? La andropausia, ¿qué es? Es el proceso natural en el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad. Ajá. Igual que las funciones orgánicas. Ajá. Perdón. Sí. Tose para allá, tose para allá, señor. Ay, está mal. Está tocido de este lado. Ay, no está mal, no me gustó leer esto, a ver. Ajá. Dice, ¿por qué se padece? Se debe a los bajos niveles de testosterona en el organismo. Ajá. Esta hormona masculina influye en muchas funciones físicas. Actúa no solo en los órganos sexuales, también en los huesos. Esos, ahí está, en los músculos, en el cerebro, en la piel y en el cabello. A ver, ¿te han dolido las rodillas? Sí. Ahí está. Sí. ¿Te han dolido los músculos de los muslos, de las piernas? Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí. ¿Te ha dolido la cabeza? Sí. Cerebro. Ahí está. Sí, a ver, ¿qué te he contado? Sí. ¿Qué te he contado? Yo sin saber, yo sin saber. La cabeza. ¿Que la piel, no has sentido reseca la piel en algunas partes? Ah, sí. Sí. ¿El cabello? ¿Has sentido que el cabello se pone más crespo, más fuerte? Entonces, sí tienes ese problema. Te estoy diciendo que ayer, tres de la mañana, tres y media, y ahí me detectaron andropáutico. Dice, el andropáutico es el proceso en el que el hombre atraviesa al envejecer, en el que se produce un descenso progresivo de sus niveles de testosterona y la hormona sexual masculina. Este término establece cierta semejanza con la venopausia femenina. ¡Bienvenido al grupo de los andropáusicos! ¡Bravo! ¿Cómo te iba a pasar? No, no, no te aburres. Espérate, déjame asimilarlo. ¿Qué pasó, hombre? O sea, eh... ¡Ya supéralo! ¡Ya supéralo! ¡Ya supéralo! No, hombre, pero yo sigo creyendo que la andropausia... Yo le echaba la colpa a unas pastillas que me... Pero mira, te voy a decir algo. Entonces, fíjate, ¿desde cuándo estoy yendo con el doctor? Y le digo, doctor, es que sus pastillas para los triglicéridos y el colesterol me bajan el líbido. Y no me lo bajan, me lo entierran, doctor. No nada más lo bajan, lo entierran. O sea, lo entierran. Y entonces me dijo, pero es que ¿cómo va a ser? O sea, no, no, no. ¿Cómo no, doctor? Vaya, ¿quién va a conocer más? Vaya, que yo, mi problema. Es mío, yo lo conozco, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, ok, te vamos a cambiar el medicamento, te vamos a dar este. Y el otro, me ayudaba un poco mejor, estaba yo mejor, ¿no? Estaba yo tranquilo, ¿no? Me baja el colesterol, me bajan los triglicéridos y estoy como chamaco, quinceañero. ¿No? Pero, pero, este... Vuelvo otra vez de hace 20 días para acá. Hola, andropóxico. Y digo, bueno, ¿qué está pasando, no? Y yo, yo vaya, veo... Oye, ¿sabes qué pasa? Que veo yo una muchacha muy guapa, muy elegante, muy distinguida, muy, muy cachetona. ¿Y qué pasa? Y digo, ¡ay! Una película. ¡Qué ternura! Digo, oye, oye, ¿qué te está pasando? ¿Cómo que ternura, niño? ¿No? Y todavía me dicen mis amigos, ¿cómo la ves? Digo, muy tierna. A veces se me quedan viendo, o sea, porque no, no, no. No capta. Ando mal, Ruchi, ando mal. Te devolviste muy, muy... Muy, muy blanco, muy santo, de eso. ¿No? Cuando era yo el chamuco entero. Entonces, ahí eso también me preocupa, porque al igual que yo, hay mucho... Bueno, yo te pregunto, a ti te digo, es que tú no sabes, porque tú vives solo. No, a mí no, yo digo que sí me dio un tiempo, ¿no? Pero estaba en una situación que la que no podía evaluar. Pero sí, sí, a mí también me dio. Hubo un tiempo que cuando yo quería tener alguna relación, algo no era muy satisfactoria. Mira, cuántas señoras que... No voy a mencionar los nombres. No, no, no. No voy a mencionar. Nada más ni las iniciales. Víctor, ahora entiendo por qué mi marido está igual que tú. Víctor, desde que me junté con mi pareja, así lo encontré ya todo andropáutico. Dice Víctor, y yo creyendo que mi marido andaba con otra, pobrecito, ya no Paraguay. Dice, ya no Paraguay. ¿Cómo Paraguay? ¿Qué es eso? Entonces, Paraguay es un país del cielo de América. Ah, eso. Ok. Este, ¿qué les digo? Por eso toqué ese tema, porque me preocupa mi situación. No me digas, ¿y ahora? Luego ya ni maullo me da flojera. Ya estoy muy cansado para maullar. Pero fíjate que sí, la andropausia te manifiesta esos síntomas, cansancio, aburrimiento, depresión. Aburrimiento, sí. Depresión, todo te cae mal. Sí. Y luego cuando ves a alguien que... No, 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 pero no te motiva nada, no te motiva nada, Rucho, nada, así de que... Nada. Es una etapa como que el organismo dice, ya estuvo, ya, 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 ya. Pero entonces ahí viene el diablito que dice, ánimo, nada de eso, vámonos para acá, búscale por aquí, chamorro, pompi. Ya, 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 ya diablito, ya diablito, el diablito eres tú, tú eres el diablito, ¿eh? Vamos a ir al corte comercial, mis amigos, regresamos con más y vamos a buscar... Bueno, vamos a seguir investigando qué es la andropausia y también qué es la menopausia. En las mujeres, menopausia, en los hombres, andropausia. Así que, señoras, hoy van a descubrir ustedes que no es que su marido ande con otras mujeres, por eso que lo veo usted raro en su casa, es que está andropáutico. Sí. Ya hay muchos. Y ya le dijimos los síntomas, los vamos a repetir regresando del corte comercial, le vamos a preguntar a Google, porque Google todo lo sabe. Así es. ¿A partir de qué edad te da la andropausia? Vamos a hablar un poquito más de la andropausia, porque las mujeres ya tienen bien checado la menopausia, ¿no? Vamos a hablar de la menopausia, pero le vamos a dar un poquito más de peso a la andropausia, porque los hombres no investigamos, no sabemos, ¿no? Y ayer, tres y media de la mañana, tres y media de la mañana, mi diagnóstico salió positivo. ¡No! Sí, sí, mis amigos, y se los digo de todo corazón, soy andropáutico. A mis cuarenta y siete años, y no sé desde cuándo empezó, porque, pues le digo, yo le reclamaba al médico de las pastillas que me daba para los triglicéridos, y no eran las pastillas, Ruchi. ¡No! Ni el médico tampoco se puso a investigar si no era la andropausia. ¿Era la andropausia? Sí, no la andropausia. Desde hace tres años, cuatro. Pues ya tienes cuántos años. Pero no había estado tan... Marcado. Tan marcado como en esta ocasión. Bueno, es que ya... Ya son cuarenta y siete años, Ruchi. ¿Y ahora qué vas a hacer, mi doctor? Ay, no sé. Ay, no sé, no sé. Estoy nervioso. Saludos para mi amigo Israel, que vino de Estados Unidos, mi amigo Israel, y su esposa... ¿Cómo se llama su esposa? Ruchi. Guardo. Your wife, your wife is named Ruchi. Es que no la entiendo, yo como, como... No, no, no la entendí, no, no, no comprender. No, no, I don't know, I don't know. Fíjate, le estoy hablando en inglés para que su esposa entienda. Este, wife de Israel, my friend, Israel, Cara. 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 Oh, cara. Como la vida, cara. No, no, no. No, ¿para qué dice cara? Cara. No. Como face, cara. 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 Muy bien, cara. Welcome, Mexico, Veracruz City, and pollitos chicken, gallina Ken. Lapis, Pencil, no más que... Donde ya no sé hablar, I am, no speak English, no speak English, I am Dejo, soy Dejo. Oye, a ver, ¿cómo me explicas que tú vas a Estados Unidos acá rato y no sabes hablar inglés? Porque hablo del trabajo, pero no hablo en una conversación, yo hablo cosas de trabajo, de trabajo, sí, de trabajo, sí. Pero cuando ya termina el trabajo, Víctor, ¿cómo lo has hecho? ¿Por qué más? Oye, es que la práctica todos los días, allá no te, allá, no sé, no sé qué pasa. ¿Cómo le haces cuando vas al restaurante allá? No, yo platicaba con los americanos ahí en el trabajo y le decía, ¿y cuándo te vas a tu casa y tu vieja qué, no te está poniendo los cuernos y cómo sabes qué, güey, pero una plática profunda. Ay, ay, ay. No, de veras, de veras, pero no sé qué pasa, como que ahí como que te, no sé, no sé. O hablas o te mueres, te hambre. Sí, 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 sí. No, ¿y a poco no entramos al restaurante ruso ese? Sí, es lo que te digo. En Estados Unidos entramos a un restaurante ruso, amigos, a un restaurante ruso, Israel. Sí. Ese día Israel nos ha estado llevando y trayendo ahí en Estados Unidos. Sí, claro, a varios años. Toda una semana estuvo con nosotros, Israel, que le agradecemos. El tour turístico. Vaya, ¿quién pide permiso una semana de su trabajo? ¿Quién deja a su esposo una semana a la familia, no? ¿Quién este...? ¿Lleva su auto? No, 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 no llevó el auto, Rucho, lo rentó en Houston. Llegando al aeropuerto, rentó el automóvil. Un auto, o sea... Súper auto. Yo hubiera rentado el más baratito. Ah, no, él lo rentó deportivo, con pantalla, quemacocos, muñeca inflable, bueno, de todo traía. Ustedes han visto el auto de Batman. Sí, sí, sí. Bueno, se quedó, pero con mucha vergüenza al lado del auto que rentó Israel. O sea, que el auto de Batman estaba más, más feíto todavía que el que rentó Israel. Mejor... Nadie te cree, o sea... ¿En serio? Yo pensé que ibas a... Yo pensé... Y dije, ah, su mecha, se le prendió el foco. Yo pensé que ibas a decir, ¿ustedes conocen el auto de Batman? Bueno, nada que ver con este. Pero nada más así como, era negro, era negro, era negro. ¿Conocen el auto de Batman? Ah, bueno. Bueno, este también era negro, pero nada que ver con el de Batman. Es una realidad, ¿sí me entiendes? Es algo real, ¿no? Perfecto. Pero la intención la tienes, la intención la tienes, ¿no? No, 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 te falta nada más, este... Como diez años de... No sé, no sé, no sé, no sé si diez, treinta, no lo sé. Pero la idea la captas. Bueno. Entonces, este, nos metimos, antes de que llegara Israel, mis amigos, nos metimos a un restaurante que no sabíamos que era, que era un restaurante, este, ruso. No. Ruso, con todo lo que se ha pasado. Imagínense, de haber sabido que iba a pasar otra situación, ni nos paramos ahí, ¿verdad, Rucho? No, no, estaba cosa dura ahí, ¿no? Entramos al restaurante ruso, no nos dimos cuenta hasta que entramos, nos sentamos, y cuando vemos los rusos, pero altotes, este... Güeros. Güeros, y... Vaya, ya se ve la gente, vaya la percha de esta gente, ¿no? Sí. Y entonces, vamos a creer, mi amigo, y le digo, Rucho, este es un restaurante ruso. Me dijo, ¿y qué? Ya ve que Rucho es muy dulce, ¿no? ¿Y qué? No, pues, ¿cómo? Vámonos. Si no sabemos hablar inglés, menos ruso. Me dijo, siéntate. Ya ve que él es muy dulce, muy tierno, muy cariñoso, muy comprensivo, muy, ¿no? Muy angelical. Yo voy a hablar con el mesero. Digo, Rucho, pero es ruso, tú tranquilo, que yo por eso estoy letrado. Letrado. Dije, bueno, oye, que le empieza a hablar al mesero ruso, Rucho. Le dijo, mecerrosky, mecerrosky. Yo dije, Rucho, estás hablando ruso. Me dijo, clarosky. Mecerrosky. Oye, no me vas a creer. Cuando va llegando el mesero y le dice, Rucho, mecerrosky, ¿qué haremos de señora rosky? ¿Yo que rosky o huevosky con jamón sosky? ¡Ay, frijoloskis! Con un refrescoquis de daranzoskis. Tortilloskis. Y para mi amigoskis, me dijo, ¿tú qué quieres? Le digo, no, pues, este, igual una salsa con huevo. Ah, bueno. Salsosky con huevosky. Rojosky. Tortillosky. Y refrescosky. Le dijo, ¿vas a querer café o no vas a querer café? Le digo, sí, un cafecito y un café sosky. ¡Un café sosky! Bueno, no me va usted a creer. No me va usted a creer que pasaron 25 minutos y el mesero va trayendo todo en ese restaurante ruso. Y empezó a servir para Rucho sus huevos con jamón, los refritos, los frijoles que llevaba, para mí la salsa de huevo. Todo el café. Le dije, Rucho, qué bárbaro. Rucho, ¡oh, my God! Le dije, qué bien hablas el ruso, todos te entendieron. Y dice el mesero, ¡ay, paisanos! El mesero así nos dijo, ¡ay, paisanos! De no ser yo un mexicano que trabaja en un restaurante ruso, iban a comer ustedes puro chorizosky. ¡Puro chorizosky! Hoy, en el vacilón, estamos hablando de... La andropausia. Muchas mujeres piensan que su marido las está engañando. Muchas mujeres piensan que el hombre... Ya... Ya no le es atractivo a usted para él. Pero no es eso, señora. Se llama andropausia. Bueno, aquí tenemos... Adelante, payaso Ruchy. Tenemos solución para este tipo de problemas también porque aquí nosotros también buscamos soluciones. No nos gusta que las señoras se queden con ganas de tomar agua. Ahí va. No, y con la idea errónea. Sí, sí, sí. Con la idea errónea. No, aquí resolvemos las broncas. Que no puede, ¿cómo que no puede? ¿A qué va a poder? Van a comer. Y decía que... Vitaminas para... A ver, no, no, no. ¿No? Así no se dice. ¿Cómo que no se dice? Ya estás en diciembre y ves... Puedes tener enero, febrero, marzo, ya estás en diciembre. Bueno. Señora, le vamos a dar la fórmula para contrarrestar. ¿Te das cuenta? Sí, sí. La diferencia. Tú ya estabas en diciembre. Ya vas, vitaminas. ¿Para qué? La gente dice, ¿de qué habla Rucho? No entiendo. Bueno, a ver. Dale brillo a tu comentario. Vamos adelante. Otra como que no pasó nada. No pasó nada. Tiene harto ya. No capa. Señores, señores, les vamos a dar la solución para ya acabar con ese tipo de problemas. Si usted padece andropausia, si usted, mi querido amigo, ya ha perdido el apetito feroz, no, si usted ve a su pareja como una prima lejana, sí, sí, porque ya llega el momento en que, sí me explico. Qué tierna. Siempre dígale a su pareja, no me andes encuerada en la casa, por favor. No, 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 no. ¿Por qué, Vitor? No, porque te vas acostumbrando, si lo bonito es, o sea, ¿cómo te explico? Cuando tiene, ya cuando ya es una costumbre, ve, ya no hay una motivación, ya no hay, o sea, como que ya te acostumbras. Perfecto. Yo por eso siempre me cubro en mi casa, yo me... Ah, sí, para que sea siempre liceado. Mis bermudas son largas, para cuando yo me pongo un short, digan, guau, guau. Pero si yo me pongo el short todos los días, sí me explico. Yo mi boxer me lo pongo de vez en cuando, para que, sí me explico. Porque es normal, o sea, llegas a acostumbrarte con tu pareja, si la señora anda como Eva en la casa, pues el hombre la ve de Eva en la mañana, la ve de Eva en la tarde, la ve de Eva en la noche, y luego la ve de Eva en la cama, ya para dormir. Pues ya el hombre dice, ay, hasta mañana, ¿no? Que descanse. Vaya, son consejos, si usted quiere tomarlos adelante, pero son consejos que, vaya, que a lo largo de mi tercera vida, en esa vida, yo, yo... Has tenido varias experiencias. He tenido varias experiencias, en otra vida que yo tuve, yo me acuerdo mis otras vidas. Sí, sí. Yo fui un rey muy, muy, muy guapo. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. Príncipe. Nada que ver con lo de ahorita, ¿no? Nada con el príncipe que era sapo, nada de eso. Nada, 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 nada. Yo, a ver, la primera fue rey. Ah, ya, ya, ya. Sí, a mí me dieron, porque me dieron un beso. Ah, sí, te dieron un beso. Sí, yo antes, yo, yo, después del beso decía yo, hola. ¿Y ahora qué eres? Y antes del beso decía yo, grac. ¿No? Entonces. No te vayan a volver a besar y te regresa. No, 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 si mira, ya voy pa' sapo que zumba, va. ¿Por eso todo el mundo pasa con la tropa parada? Sí, no, 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 no. Entonces, ¿de qué estaba yo hablando? Es que tú me distraes. No, de lo de la agropa. Ah, sí, de que tienen que tener el pudor, la discreción. Es como la chica que se maquilla todos los días, ¿no? La chica se maquilla todos los días, todos los días, se pone su maquillaje, todos los días. Y el día que hay una fiesta... ¿Será igual? Pues será igual. En cambio, una chica que no se maquilla todos los días, que solo se da así su retoque para darle color a su rostro, el día de la fiesta se maquilla y, guau, es la sensación de la noche. Sí, claro. Porque no estamos acostumbradas a verla maquillada. Y tú dices, uy, qué guapa te ves, mana maquillada. En cambio, la que se maquilló todos los días... Hola, ¿cómo? Juanita, pásale, ándale. Toma asiento. O sea, ya es igual todos los días, ¿no? Entonces, a eso vamos. Vamos a escuchar al médico Ruchi, porque como médico nos va a dar esta información. Adelante, por favor. Bueno, tenemos que para incrementar el deseo sexual en este tipo de afecciones... Sí, señor. ...tenemos la administración de la vitamina A. Esta vitamina es esencial para la producción hormonal en hombres como en mujeres. La vitamina B3. Esta vitamina es importante para aumentar el apetito sexual y mejorar orgasmos. Vitamina B6, vitamina B12, vitamina C y vitamina E. Esa es una de las terapias que se pueden aplicar. Todos los hombres, como las mujeres, pueden elevar su líbido con los siguientes métodos. Hay que manejar la ansiedad. Necesitamos mejorar la calidad de la relación. Bueno, ahí mejorar la calidad de la relación incluimos juegos eróticos, pláticas eróticas, más confianza en la relación. Y tenemos que también mejorar la calidad de la relación. Ese es uno de los temas. Enfocarse en las actividades sexuales preliminares. Lo que decimos, que haya un preámbulo de sensualidad para que la relación sea placentera. Mucho rollo, mucho rollo. Eso es mucho rollo. Mucho rollo. Mucho rollo. No hay tiempo, Rucho, para andar ahí. No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla... No hay tiempo para eso, Rucho. Pues ese es uno de los problemas. Ahora, tienes que dormir con calidad. Ocho horas mínimo. Fíjate, yo hoy dormí tres. Fíjate. No. Comer una dieta. A ver, espérame, dormí como a las cuatro y cuarto, más o menos. Cuatro y cuarto para las siete. Ah, sí. Sí. A ver, cuatro y cuarto para las siete de la mañana que me desperté. Cuatro, cinco, seis, siete. Pone dos horas, cincuenta minutos. Dos horas. ¿Eh? Ocho, cuatro horas. No, hombre. A ver, ¿cómo estás mal? Cuatro horas. A ver, dormí como las... Ponle cuatro y media y ya está dormido. Cinco y media. Para las siete, ¿cuánto es? No, hombre, dos horas y media. Fíjate, dos horas y media. No, sí, tienes que tomar vitamina B12, ¿eh? Vitamina B12. Dos, pero dos cajas, pero grandes. No, no, a ver, a ver, a ver. Voy al corte de lo que nos ponemos de acuerdo. No me estés recetando de más. No me estés recetando de más. Bueno, rápido, ya. Ay, Dios mío. Dice, rápido, vamos a terminar. Enfocarse en las actividades sexuales preliminares. Dormir con calidad. Comer una dieta nutritiva. Probar remedios naturales. Hacer ejercicio regularmente y mantener un peso saludable. Ahí tenemos doble palomita en cuatro que tienes tú. No duermes con calidad. No, no duermo con calidad. No comes una dieta nutritiva. Bueno, sí, como bien, como verduras. Tengo años de comer todos los días verdura. Caldo de verduras, 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 caldo de verduras, verduras. Pero en la mañana. Pero en la noche le meto yo a la hamburguesa, le meto yo al pastor, le meto yo al cuerito, ¿no? Ese es el problema, ese es el problema. Que mucha verdura en la tarde y métele cochino en la noche. Pero no haces ejercicio regularmente. No, hombre, regularmente no hago ejercicio. Es al revés. Regularmente no hago ejercicio. Y mantener un peso saludable. Has aumentado de peso. Entonces. Ay, Ruch. Ese es uno de los problemas. Ahora hasta los calzones me aprietan. Ay. Ay, no, qué cosa más terrible, mis amigos. No, señor. Ahora hasta los calzones me aprietan. Bueno, pues ahí están a una de las soluciones para la Andro. Algunos, como decías, me preguntaste a mí. Sí, algunos no nos damos cuenta, pues que porque vivimos solos. Entonces no, no peleas con nadie porque ni modo que te pegues en la pared o que te enojes contigo mismo. Pero el temperamento, Ruch. Ah, sí, sí. Que te viva solo el temperamento. Dices, voy a salir a la cacería. Sí, pero sabes. Pero cuando tienes la Andropausia tú dices, ay, mejor un chapurrado me voy a hacer. Te da flojera. Sí. Te la pasas durmiendo. Ándale, te la pasas durmiendo. Dices, ay, de acuerdo. Y viendo películas de amor, ay, románticas. Ahí es donde te das cuenta que andas mal. Vamos a un corte de esa. Hay una disyuntiva en ese momento aquí en cabina, mis amigos. ¿Una disyuntiva? Una disyuntiva. ¿Qué es eso? Una riña. Ah, una, ¿de qué es? De piña. No, de piña no, una riña, señor. ¿Una niña? Una niña no, una disputa. Ay, no, Víctor, ¿por qué dices eso de la muchacha? No, una pelea, vaya, una discusión. Es una pelea, una pelea. Resulta, mis queridos amigos, que me está diciendo, payaso Rucho, que la andropausia no existiera si todos tuvieran una esposa guapa, atractiva, de buen cuerpo. Claro. Que él no conoce un hombre que tenga andropausia cuando la esposa es guapa, atractiva, de, de, vaya, de... De buen ver. De buen ver. Yo quiero, eh, vaya, yo quiero, eh, que el público nos llame y que me diga, ¿sabes qué, Víctor? Mi esposa es muy guapa. Muy guapa. Cuerpo de gimnasio. Cuerpo trabajado de gimnasio. Vaya, no hay un pero con ella. Pero yo no puedo a pesar de eso. Aunque la quiera mucho. Ajá. O que me hable una mujer guapa y que diga, yo estoy guapa. Y estoy, vaya, cachetona, vaya. No. Ojona, ojona o cachetona. Como ella, como ella esté, no sé, porque yo no desconozco, ¿no? Yo estoy ojona y cachetona. Y ni así, ni marido. Porque Rucho dice, en su cabecita, en su hemisferio izquierdo, que es el mejorcito. No, no, no. ¿Te imaginas? No, me estás haciendo... Lo hablaste con una seguridad. No, tuvieras una vieja... Así me dijo, eh. Tuvieras una vieja buena que vas a dar. Oye, ¿qué es eso, Rucho? Le digo, habla con propiedad. Propiedad, si no hubiera estado en refeos con esto de la andropausia. Así me dijo, Rucho. Por eso lo estoy tratando de otra manera. Si usted tiene una mujer guapa, elegante, un cuerpo de gimnasio trabajado, y a usted también le está pasando lo mismo. Entonces, no tiene que ver la belleza de la mujer. Sino que es un problema que usted no puede sacar adelante tan rápido. Tiene usted que tener ayuda de un médico, de un medicamento. Entonces, no es de que tú digas... Tuvieron una vieja buena... No tuvieron una vieja buena... No, no, no. No me gusta que digas eso. No me gusta que digas eso. Por eso, mis amigos, los invito a que llamen a la cabina al 229-20105 o 229-20106. O nos mande un mensaje de WhatsApp y que nos diga cómo está su casa. Usted tiene una mujer guapa, elegante, de buen ver. Joven. Y sin embargo... Y sin embargo... Nada. Nakosari. Nakosari. Vamos rápidamente con los mensajes de WhatsApp que tenemos el día de hoy. Dice, buenos días. Saluda a mi mamá, a mi mamá Irma y a Ricardo. Son mis papás. Te escuchamos en Orizaba, Veracruz. Somos tus radioescuchas. Nos gusta tu programa. Y saludos al Jarocho. Rucho, tú no eres nadie. Saludos hasta pluviosilla. Orizaba, Orizaba. Así se llama Orizaba la pluviosilla. Ok, para Orizaba. Muy bien. Dice por acá, saludos, licenciado Víctor. Tengo... Buenos días, licenciado Víctor Irrucho. Tengo 38 años. Me realicé la vasectomía hace cuatro años. ¿Eso puede ser factor para adelantar la andropausia? Ah, ya había que checar eso. ¿Para qué dar una mala información? Sí, no. Tengo 38 años. Me realicé la vasectomía hace cuatro años. Pues yo pienso que lo único que pasa es que no embarazas, pero la libido sigue produciendo. Sí, no nada, no una cosa con otra. Pienso, eh. Yo siento que no tiene nada que ver una cosa con otra. No estoy muy enterado. No nos hagas caso porque nosotros no, pero más o menos va a ir a la... Sí. La lógica es que no debe de afectarte una cosa con otra. No, porque uno se produce a nivel hormonal. Es como, por ejemplo, lo que te estamos diciendo es como para que tú me entiendas. Sí. Tú a partir del día que te operaste, que te hicieron la vasectomía... No pasa. Tú ya, tú ya, como quien dice, para que me entiendas, tú ya eres sacarina, por ejemplo. Sacarina, ya no es azúcar. Eh, ya no es azúcar. Antes eras azúcar. Ajá. Ahora ya eres sacarina, endulzas, pero ya no engordas. ¿Me entiendes? ¡Qué bonita definida! Para que él me entienda, Ruchi, para que él me entienda, para que él me entienda. Él es el doctor del amor, 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 el sacarino. Es dulce, pero no engorda. Esa disminución está por ahí, eh, a ver, ¿qué es el que se hace en la vasectomía? Se vuelve sacarino. Sí, porque ya nada... No, nada más se endulza, pero ya no va a engordar. Ya no hay calorías. Ya no, ya no, ya no. Bueno. Dice por acá, hola, mandale, saludos, dice hola, saludos para la familia Román Rodríguez, de parte de Fermín Román Rodríguez de Acolco, municipio de Alpatláhuac. Y un tú no eres nadie para César Román Rodríguez y Adriana Román Rodríguez. Bonito programa, muchas gracias, mis amigos de Alpatláhuac. Alpatláhuac. Buenos días, saludos a la familia de Torrecarrillo, los escuchamos diario, saludos a mi esposo, que lo amo atentamente, Leti. Dice, saludos para Tronchas, que tiene andropausia, sí, el Tronchas, un saludo para él, muy bien. Lástima, López. Bueno, no, por favor. Pobre Troncha. Víctor, lo que dice Rucho es mentira, porque ya desayunó verdura como verdura y cenó verdura y nada de, muy bien, de verdura, muy bien, gracias, muy amable. Dice por acá, donde lo tenemos, ya corre a Rucho, no sirve para nada. Dice, hola, buen día, soy Mario Montané. Quiero felicitar a mi prima, a Amelia Saldaña, quien está cumpliendo años el día de hoy, muchas gracias, espero pasen mis felicitaciones, saludos, excelente programa, muy bien. Buen día, soy Mario Montané, me suena ese Mario Montané, me suena, ¿verdad? Nos suena el apellido de Amelita Montané. ¿Será familiar de Amelita Montané? Sí, me imagino que es Amelita Montané, la mamá de Erika. Muy bien, mira, aquí está Chucho Morales. Oye, Chucho Morales, ¿qué, qué, qué, qué? Tiene andropausia doble, tiene andropausia doble. Andropausia doble. Y está trabajado. Chucho Morales tiene andropausia en brujo y en dejez. Tres cosas muy graves. Chucho Morales. Y, 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 vaya, ¿no? Y miedo, y tiene miedo también. Miedo. Saludos, trío de locos. Licenciado Víctor, ¿a dónde anda la fiera móvil? No, no sabemos. De hecho, no te vamos a decir porque quieres todos los regalos. Buenos días, excelente inicio de semana, Víctor de Rocho. Muy buen tema. Yo sé cómo se normaliza eso. Yo sé cómo se normaliza la andropausia. Llamar a mi celular si quieren el remedio. Saludos de Eli, de Colinas de Santa Fe. Es para hombres y mujeres el remedio fácil y sencillo. Ándale, ahí está. Muy bien. Pasa el número. Fácil y sencillo. Mira, acá tenemos, ¿eh? Dice por acá, Día Internacional de la Mujer y Rucho no dijo absolutamente nada. No, de eso no. Es increíble de eso. No estamos enterados. ¿Cómo no vas a enterar si todo el mundo en redes sociales lo ha compartido? Todo el mundo lo ha hablado. Todos los programas lo han mencionado. Ah, yo no estoy enterado de eso. La verdad de la mujer no. Dijimos lo que se celebraba hoy, hoy, hoy. Bueno. Señores, con ese pretexto. ¿Cómo dijo mi tío? Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Me parece que ese licenciado, este, ¿cómo se llama el licenciado? Ah, Pérez de León. Pérez de León. Pérez de León. Le mandamos un saludote muy especial al licenciado Pérez de León. Dice, saludos de parte del costeño de la Carranza, un sordote. Dice, buenos días, cuando reconozcas cuánto vales, dejarás de dar descuento. Francisco Javier. ¿Y usted? Ahí está un medio motivador. ¿Cómo está? La mejor maestra es la vida, es la experiencia. La mejor maestra en la vida es la experiencia. Te cobra caro, pero te explica muy bien. Muy bien. Muy bien. Y hay otros que no entienden, ¿eh? No, no, sí. Y hay otros que lo expliquen bien, no lo entienden. Pero bueno. Vámonos rápidamente, mis amigos. Tenemos una misión importante. No han hablado. ¿Tienen temor los hombres de decir, soy andropáutico? Sí, tiene temor, ¿eh? La gente es muy difícil que un hombre diga, tengo andropausia. Es difícil. Y cuando nos damos cuenta, como que no nos damos cuenta. Nosotros mismos agarramos el espejo. ¿Cuánta mujer no se queja? Sí. Que ya su esposo se acuesta temprano. Sí. ¿Cuánta mujer no se queja que su marido duerme espalda con espalda? Sí, 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 sí. Los que somos solteros, que vinimos solos. Bueno, pues tú abrazas la almohada y ya. No, no, espérate. Los que somos solos y estamos andropáusicos o estuvimos andropáusicos, nunca lo notamos porque seguimos estando solos. Entonces no se nota mucho. Y si no te dan ganas de tocar la puerta, pues dices, ay, me duermo. Pero cuando estás casado y no te dan ganas de tocar la puerta y la puerta está abierta, hay bronca. Hay bronca. Sí, porque te dicen, oye, qué onda. Te llevan a reclamar, ¿eh? Oye, ah, sí, claro. Te llevan a reclamar. Sí, cómo no, claro, claro. Oye, espérate. Oye, espérate. Yo tengo necesidades. Mira, ahorita te voy a decir antes de lo que tú me digas. Mira, hay cinco señoras, cinco señoras, que no voy a mencionar su nombre porque las conocen. Dí los nombres. No, 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 porque son muy conocidas. Bueno, da el teléfono. O sea, me está diciendo, o Víctor, ahora entiendo por qué mi pareja no me toca la puerta y mira que yo se la dejo entreabierta. Está cerrada con tres candados y remochado en la puerta. Está aprieta. Bueno, entonces reclaman, porque la mujer reclama y dice. ¿Ya han pasado tres semanas? Y tú dices, pero lo importante es el amor. ¿No decías que lo importante es el sentimiento? No, mis amigos, eso es una sarta de mentiras. Una sarta de mentiras. Es un 30, 30 y 30 en la vida. 30% el dinero. 30% el romanticismo. 30% el... Te sobran 10, te sobran 10, esos 10, ¿qué? Esos 10... Canita al aire. ¿Eh? Canita al aire. Uy, canita al aire, abrió al payasito de luz. Saludos para Roxana, que es la pareja del Mimo de Costa Verde. Le mandamos un saludo para el Mimo de Costa Verde y para Roxana, que están... Pues yo no la entendí. No la entendí, pero parece que tienen un negocio nuevo. ¿No ves lo que nos dijo... Sí, Mimo. De Mimo, ¿no? Que están, este... Emprendedores. Emprendedores, que ahora que venden queso, no sé qué cosa. Ah, mira. No la entendí, pero cada fin de semana por ahí va a dejar la leche para hacer queso, queso de hebra, queso sí. No, no, no. Ay, mira, qué emprendedor. Sí, de verdad, sí, que cada que... Es emprendedor en... Hoy dice que vine a dejar la leche porque vamos a hacer queso. Y dice, órale. Qué emprendedor eres, ¿eh? Cuando tengas fresco, porque a mí me gusta el fresco. Ah, sí. Que nos lleve. Ah, ¿de qué hacen de riata? Que dicen, ¿no? Ese es otro. ¿Qué decís? El fresco es uno y el... El de riata es otro. ¿Dónde nos dijeron? ¿Dónde nos dijeron? Queso riata. ¿Eh? Ayer en la fiesta que fuimos... Ah, en la fiesta, sí. ¿Que lo hacen en dónde? ¿En Orizaba? En Orizaba, el famoso queso riata. Queso riata. Es con una riata que envuelve, que enreda en el queso. Le da otro sabor. Y le da otro sabor la riata. Y así se llama, así se conoce en Orizaba, el queso riata. Ah, entonces este chamaco la trajo de allá. No sé, no sé. Ay, chamaco este. No sé, pero bueno, saludos para el mismo. Y para Roxana, que nuevos emprendedores de la zona norte. Saludos para ellos. Once de la mañana con cuarenta y tres minutos. Once con cuarenta y tres. Y lo damos rápidamente con Becky. Becky ya está. Becky ya está mandándome audios. Ahora ella, ella ya, como adivina, ella ya sabía, ella ya sabía lo que me está sucediendo. Escucha esto, por favor. Tiene tiempísimo que te dije que necesitaba yo ponerte un suero con vitamina por tanto desvelo, tanto chucuchucu, y no me has hecho caso. Oye, ya sabía desde cuándo, nada más dime, nada más dime, pero bueno. Mándame. 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 Sí, ok. Dice por acá, yo, ah, me acaba de hablar un radioescucha que tampoco puedo mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque él me puso atentamente el anónimo. Si él me hubiera dicho, vaya, me hubiera escrito su nombre, lo comento, ¿no? Pero este me puso el anónimo. El anónimo. Dice por acá, Víctor, yo últimamente muerdo mucho la almohada y me gusta dormir boca abajo. O sea, lo que quiere decir es que últimamente duerme boca abajo. Y mi esposa está de buen ver. Fíjate, es lo que está diciendo el hombre, ¿eh? Y mi esposa está de buen ver. No sé qué me pasa. Atentamente, anónimo. Yo sé quién es. ¿Quién es? Pero dijo anónimo. Pero tú sabes quién es. Sí, sí, pero no sé quién es. Y lo está diciendo, mi esposa está de buen ver. Y yo últimamente duermo mordiendo la almohada boca abajo. Para veces mal síntoma. No, pero bueno. Ahí está el comentario. Imagínense lo que le digo. No es que tu esposa no sea una modelo de Hollywood y no te va a dar la andropausia. Eso no importa. La andropausia es una cuestión del organismo. Fisiológica. Fisiológica. Claro, si tu pareja no está muy guapa, pues vas a tener un problema doble. Tendrías que tomar vitamina B13 para que más o menos... Si tu mujer está guapa, pues toma vitamina B12, la normal. Si no está muy guapa, que tú digas, que no está muy guapo, B13. Hierro, hierro también. Hierro, pariente. Hierro, pariente. Vamos a preguntarle a Google cuándo empieza la andropausia. Vamos a checar en este momento. A ver, Google. A ver, vamos a ver. Google, ¿cuándo empieza la andropausia? Espérame, ¿cómo se pone? Ni Google quiere saber. Espérame, espérame. Vamos a ver. ¿Cuándo empieza la andropausia? Según gobierno de México, cuando el hombre llega a los 40 y hasta los 55 años de edad, puede experimentar un fenómeno similar a la menopausia femenina, denominada andropausia. De los 40 a los 55 años. Ah, ya me salvé. Fíjate, vamos a escuchar, vamos a escuchar, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la andropausia? Según gobierno de México, principales secuelas, irritabilidad, insomnio, ansiedad, depresión, aumento de peso, disminución de la energía, disminución de la líbido, disfunción eréctil. Ah, la atiné a todo, perdón, fuera, fuera pronóstico, me gano la bolsa acumulada. ¡Ganaste! No, 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 hombre, qué va, me voy con toda la bolsa. Hasta los 55 años de edad, puede experimentar un fenómeno similar a la menopausia femenina, denominada andropausia. Muy bien, fíjate. ¿Y cuánto no habrá por ahí escondido andropausico, da? Vamos a preguntarle cuál es el, este, remedios que ayuden a... Remedios para la... No, espérame, este, ¿cómo se le pregunta? Este, ¿cómo, cómo, cómo... ¿Curación? Espérame, que estoy comiendo. Este, ¿cómo sería? ¿Cómo disminuir? Aquí está. ¿Cómo contrarrestar la andropausia? Esta información procede de web consultas. Uy, hay que leer aquí. Dice, evitar el estrés. Punto número uno para contrarrestar la andropausia, mis amigos andropáuticos. S.A. de C.B. Ahí le va. Para contrarrestar la andropausia, señora, si su marido no ha cumplido durante más de seis meses... ¡Paaah! ...es porque está andropáutico. ¿Cómo le va usted a hacer? Aquí están las medidas para aliviar los síntomas de la andropausia. Punto número uno. Evitar el estrés. Evitar el estrés ayuda a bajar el problema de la andropausia. Punto número dos. Punto número dos. Llevar una alimentación equilibrada. Comer bien, comer sano. Comer a sus horas. Eso ayuda a aliviar los síntomas de la andropausia. Punto número tres. Cuidar tu rutina y hábitos en la cocina. Cuidar tu rutina y hábitos en la cocina. La rutina es mortal, mortal, mortal la rutina. En todo. En todo la rutina. Punto número cuatro. Descansa adecuadamente. Punto número cinco. Reduce las sustancias tóxicas. ¿Cuáles son las sustancias tóxicas? Refresa. El cigarro. El cigarro. Sí, también. El cigarro es el primer problema. Sí. El cigarro. El cigarro. Y lo sabe. Lo sabe y sigue fumando. Las grasas. ¿Eh? Las grasas. Las grasas, ¿no? Punto número seis. Disfruta y concéntrate en tu vida íntima. Hay muchos hombres, mis amigos, que están con su pareja. Y en lugar de estar concentrados en... Vayan, ¿no? Vayan concentrados. ¿Cómo le explico? A ver, estoy en radio. Estoy en radio. ¿Cómo les explico? Concentrados en lo que están haciendo. Sí, ¿no? Están pensando en que ya el lunes o el martes tienen que hacer un pago. Exactamente. Que ya viene el casero por la renta, ¿no? Que el recibo de la luz no se ha apagado. Que los del agua ya le van a ir a cortar el agua. Entonces, no se desconecta. No se desconecta. Usted está... Usted está... Su mirada está fija al... ¿Cómo se llama? Lo de la mujer. Está mirando así a la dama, ¿no? Y está usted pensando en un problema. Sí, porque tiene una vida... Eso afecta también. Eso afecta. Concéntrese en el chicharrón. Concéntrese ahí en la bola de chocosuela. Concéntrese usted en lo que está usted ahí. La carne, es la carne. Por favor. Olvídese de los pagos, de la deuda. Olvídese. No, no, no. Concéntrese ahí en... En lo que está haciendo. Por favor. Dice por acá, Víctor. No se dice andropáutico. Lo correcto es andropáusico. Pero andropáusico como que no es muy cómico. Así como que no... Rucho está pronunciando bien, andropáusico. ¿No? Él hace la parte seria. Pero a mí me gusta más andropáutico. Así como de lunático. Andropáutico. ¿No? Andropáutico. Se oye así como andropáutico. Soy bonito. Al final es lo más... Andropáutico. No, se oye padre, se oye, ¿no? No, nomás si nos ven en la calle no le vayan a gritar, Víctor. ¡Adiós, andropáutico! Sí. Se oye padre, se oye bien, ¿no? Más suave, se oye más suavecita la palabra, pero bueno. Ah, quiero mandar un saludo para el señor Abelardo, que el día de hoy vamos a ir a cantar en las mañanitas al señor Abelardo. Señor Abelardo. Abelardo, ¿qué es? Abelardo, ¿qué dijo que era? Abelardo, ¿qué? Abelardo González. Abelardo González, señor Abelardo González, seguro, no me suena mucho González. Ay, yo sé que tú no me das los datos exactos. Y vamos a llevarle la bocina a las mañanitas, la globoflex y el relajo. Perdón, perdón, ¿la bocina? La bocina, pero la bocina nada más es prestada, ¿eh? No la dejamos. No, no, no. No es bocina. ¿A qué es, perdón? Aparato de sonido. Oh, perdón. Por favor. Vamos a llevar el equipo de sonido. Claro. El aparato de sonido lo vamos a llevar el día de hoy a su casa, señor Abelardo. Allá estaremos en la colonia 21 de abril, donde nos va a recibir el señor Abelardo, porque hoy cumple años y dijo, hoy quiero, me vienen a cantar a mí las mañanitas en vivo, aquí los quiero. Y vengan sin cenar, porque van a tragar aquí. Señor Abelardo, no podemos no cenar, no, 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 aquí van a cenar. Digo, Abelardo, señor Abelardo, no podemos. Dice, va a haber pozole. Le digo, bueno, hacemos tiempo. Bueno, va a haber pozole, hacemos tiempo. Hoy nos tocan mañanitas en vivo y en las casas, ahí vamos a estar ahí en las mañanitas, el día de hoy. Son las 11 de la mañana con 59 minutos, las 11 con 59, de una vez los andropáuticos. Manifiestense. Vamos con llamadas telefónicas. Llama, camina, mi amigo. No hay nadie. Qué casualidad que no hay ningún andropáutico más que nosotros. No, no, no hay, no hay, no hay, no hay. Sí, pregúntale a Mr. May sobre la andropausia, Víctor. No, fíjate que May no tiene. Ay, ¿tú cómo sabes? No, porque yo. ¿Tú has estado ahí con él? Bueno. Ah, bueno, sí, sí, sí. Te voy a decir que hace, bueno, ya ahorita no sé, pero hace cuatro años atrás. Ay, no, ya cambió. Por eso, ahorita no sé, pero yo lo estoy reconociendo, ahorita no sé, pero hace cuatro años atrás. Era todo un... Era todo un gánster. No. Bueno, te puedo decir con todo respeto que su pareja... Sí, platicó. ...nos decía a los cuatro vientos. Ay, Dios. No, ¿sabes qué? May es una fiera. Yo tengo que salir corriendo. ¿Por qué era una fiera, Víctor? Porque era una fiera, porque vaya... No, era una fiera, porque marcaba su territorio, dice, se orinaba en la cama. Ándale, cuando quieras ir a comer nuevo a la mexicana. No, 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 era otro Mr. May. No, Mr. May, cuidado, Mr. May, lo reconocían que era, era de harina y huevo, de harina y huevo, de harina y huevo, como plan napolitano. Pero hace cuatro años. Bueno, Víctor, para el líbido que coma sandía, una rebanada diaria por dos semanas y verás cómo se pone con sandía, Rucho. ¿Quién sabe? Dos, a ver, una rebanada diaria por dos semanas y verás cómo se pone. A ver, ¿quién venda sandía? Tráiganlo. Tráiganlo, por favor, véndame una. A ver si es cierto, vamos a probar, ¿no? Víctor, buen día, el anónimo que mandó el mensaje que muerde almohada y duerme a boca abajo se llama Zahid. No, 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 no se llama Zahid. No se llama Zahid, es otro. Buen día, presidente del Club de los Pájaros Caídos. Fíjate que no es pájaro caído, mi amigo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No estoy en el Club de los Pájaros Caídos. Estoy en... Simplemente, es como un automóvil. Estoy en el Club de los Pájaros Aburridos. Te odio a ti, tío. Te odio a ti, tío. No es que esté aburrido. No. Es que no, no, anda carizbajo. Anda triste. Decía un viejo y conocido refrán que lo repetía Alberto Aguilar Showbar. ¿Qué decía? Decía, Víctor, no hay mejor Viagra que una de 20 años. Así me decía Albert, así me dice Alberto Aguilar. Tienes que tener una esposa. Digo, Alberto, tú tienes novias y novias y novias, ¿y cómo le haces? Tú ya estás grande, vaya, tú estás cumpliendo aquí y allá. O sea, tiene varias de Chihuahua, de Nuevo León, de Saltillo, de Brosville, en Houston. Y a todas, o sea, está cumpliendo con todas, ¿no? Y todas son chamacas, todas son jovencitas, jovencitas. Por eso hay que tener una esposa joven, Víctor, por ejemplo. Y le digo, ¿y cómo le haces, O sea? Vaya, vaya, por favor, cuéntanos el secreto. Dice, no, es que no hay secreto, Víctor. La mejor Viagra para un cincuentón, la mejor Viagra es una de 20. ¡Ántale! Dije, pues, qué valor, qué valor, porque... No, 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 te va a dar un paro cardíaco a ti, le digo. Un día, un día llegará que ya, de tanto iré venir brincando. Pero sí es cierto. El líbido me dirá que no, que pare que ya está dormido. Así es esto, mis queridos amigos. Si tú tienes 50 y que te llevas una muchacha de 20, no, hombre, olvídate. Tendríamos que hacer la prueba, mira. Lo que nos dice el viejo y conocido refrán, la mejor Viagra es una de 20, tendríamos que hacer la prueba, Rocho. O alguna experiencia de algún radioescucha que no hablan, tienen miedo. Tienen miedo, cobardes, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a despegar. Vamos a ver qué dicen. Tenemos llamadas telefónicas. Aquí comienza lo mero bueno, compa. Aquí comienza lo mero bueno, compa. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy nos toca televisión, ¿eh? Hoy vamos a estar en la televisión. Ya son las 12 del día con 4 minutos, Rocho. Jimmy, Jimmy Yepes se llama, ¿no? Jimmy Yepes, Jimmy Yepes. Jimmy Yepes, a las 12 de la tarde, niño. Cuando tú agarres la camioneta, yo me duermo. Se me cierran los ojos, criatura. Escápatele a tu suegra. Y que me maquillen hoy bien, Rocho, porque me salgo todo dormido. Todo dormido salgo yo. Pero ya no tienes maquillista. ¡Acción! Hola, ¿cómo estás? Pero te hace falta la maquillista, ¿eh? Falta una maquillista, ¿verdad? Sí, te hace falta la maquillista. Amigas, para la televisión, fíjese usted que me está costando mucho trabajo, porque por la cuestión de la pandemia y de la restricción de personal en la televisora, estuvieron, mandaron a su casa, hubo recorte de, pero ya la corrieron, para que me entiendo usted ya, tanto rollo, la corrieron, no hay lana, ¿no? La corrieron. Entonces, cada persona que sale a cuadro, que sale en televisión, tiene que llevar su maquillaje o su maquillista. Entonces, si usted sabe maquillar... Y no cobra. Y no cobra. Qué bárbaro eres, Rocho, ¿eh? Qué bárbaro eres. Pero se va a dar a conocer, Víctor. Qué bárbaro eres, ¿eh? Me quitaste la palabra de la boca. La invitamos a que se reporte con nosotros, ¿no? Yo compro todos los productos. ¿Cuántos pueden ser productos? ¿Seis mil, siete mil? No, no lo sé. ¿Cremas especiales? No, porque son polvos de quita mancha, quita brillo, quita hongos y no sé qué tanto quita eso. Bueno. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿quién habla? La señora Gloria Galindo. Gloria Galindo, adelante, no te quito mucho tiempo. Vamos a escucharla, vamos, la dejamos. Ah, no, nada más para mandar saludos, Víctor. Ah, ¿no vas a hablar del tema? No, porque no soy hombre. Eso no importa, pero tienes... A ver, explícale a Gloria. Dios mío. O sea, ya no va a hablar de la andropausia porque no es hombre, como si ya no tuviera veinte ahorita. Víctor, por favor. Ya, ya, salúdame a mis amigos, a Posquito, a Mari. Oye, ayer tuviste falta, ¿eh? Sí, no fui. Ayer tuviste, están, te están ganando el mandado. No, estamos como amigas de, de Mosquito, por si eso te refieres. Bueno, ayer tuviste falta, no te vimos. Lo que pasa es que, pues, me tocó platicar muy seriamente con mi, con mi pareja. Ajá. Y, pues, ya me reporté con Posquito, ¿no te dijo? ¿Cuándo, eh, cada cuándo besa tu pareja, Gloria? Eh, los viernes, sábado y domingo. Ah, sus tres días. ¿Y todos los viernes, sábado y domingo cumple? Sí, claro. ¿Qué edad tiene tu pareja? Sesenta y dos. Dígate. Dígate. Yo ya no puedo. Eh, cumple tanto en la noche como en el mañanero. ¿En serio, Gloria? Sí. ¿Qué me está pasando? Es cuestión de motivarlos a ustedes como hombres, yo pienso, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando? Por favor, hombre. Eso es, eso es, eso es, el, el, ahora sí, la, la solución. Señoras, este, motiven a sus maridos, ya ustedes saben cómo y, y, y bien vaya bien. Ah, su señora. Mira cómo se ríe, ella está feliz. Feliz, feliz, feliz. Oye, este, usted tan permito, ¿verdad, don Víctor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque ya está como el, pues el, lo que están, el tema que están tocando, ¿no? Ajá, sí, por eso lo dijimos desde la mañana que soy andropáutico, lo acabo de descubrir con todos los síntomas que, que provoca la andropausia. Ajá. Pues, ¿le abstinamos a todo? Yo pienso que es el estrés, don Víctor, porque usted, usted no descansa, usted si no está en la radio, usted en la televisión, si no está en la televisión, está vendiendo las tortas de elote, y si no está en las tortas de elote, está en las mañanitas, y si no está en las mañanitas, están buscando a lo tempranito, pero siempre está usted ocupado, ¿no? Pues sí, sí, también podría ser, pero bueno, vamos a checarlo, Gloria Galindo, entonces aquí ya no tiene problemas, mira su pareja, viernes, sábado y domingo. Va a tomar mucha vitamina D. Sí, ve a saber qué hace. Gracias, Gloria. Hola, buen día, a ver, con un abrazo para los dos. Gracias. Ahí está Gloria Galindo, mire usted, Gloria Galindo experimentada, es una mujer experimentada y ya sabe. Sí, ya sabe. Y ya sabe, Gloria, ¿no? Sabe cómo se le ataca. Bueno, buenas tardes. Bueno. Sí, buenas tardes, dígame. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Mira, la siguiente pregunta es para el doctor Rucci. Yo, a mis 46 años, pues no he sentido algún efecto, este, por lo regular siempre camino, este, pero el meollo de aquí del asunto es de que, pues nada con, con mi mujer. No, porque aparte de que ella tiene un fuerte carácter y fuma y a cada rato, pues hay, por cuestiones de trabajo, de dinero, todo eso implica también el por qué uno, pues, deja de, de echarse una canita al aire, ¿no? Con la, con la esposa y como dice la señora, pues no lo motivan a uno, ¿sí? Y como estabas comentando tú, pues siempre ves el, a la mujer en la mañana, en la tarde y en la noche, pues como la trajo al mundo. Y pues ya no, ya no lo volteas a ver con, con aquel entusiasmo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, yo que no tengo esos síntomas, ¿cómo podré yo checar en cuanto yo los tenga? Pues teniendo los síntomas. No, y primeramente. Rápido a la esposa. Ya, ya, ya está teniendo. A ver, él no tiene los síntomas. No, ya los tiene. ¿Cómo poder darse cuenta cuando ya tiene el antropógeno? Pues teniendo los síntomas. ¿Qué notas, qué notas de él? ¿Eh? Está cansado ya, ya está cansado. No, es que vengo caminando, Rucho, vengo caminando. Ah, viene hablando y caminando. Ah, ya. ¿Qué tiempo tiene ese casado? ¿Qué tiempo tiene ese casado? Voy por mi hija. ¿Qué tiempo tiene ese casado? Este... O de juntado, de juntado, de juntado, lo que sea. Nueve años. Nueve años. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Apenas cumplí el 29 de febrero. ¿Qué edad tienes? 29. ¿Eh? ¿Qué edad tienes? 46 años. 46 años. ¿Tu pareja qué edad tiene? 44. 44, dos años menor, dos años menos, dos años menos. No, eso es mucho, es mucho dos años menor que él. Bueno, ahora, dime la verdad, pero dímela sinceramente, en escala del uno al diez, ¿cómo consideras a tu esposa en la cuestión de atractivo visual para ti? Del uno al diez, sin exagerar, que sea honesto, para determinar si en verdad, cuando tienes una mujer guapa de buen ver, la andropausia nunca va a llegar. ¿De qué calificación tu esposa de buen ver, del uno al diez? Un siete, rascándole al ocho. Tien, rascándole, pero rascándole, o sea, fíjate, tienes siete y aparte es enojona, fumadora, y luego no quiere, oye, cuando uno es del siete, uno es complaciente, fuera uno del ocho y medio, nueve, pues te pones... Todavía me regaña, todavía me regaña, pues digo, no, no. No, 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 una persona del siete, una del siete, no tiene que estar de payaso ahí, sino, ay, que no, no, tú eres del siete, mamá, tú eres del siete, ubícate. Oye, Víctor, y aparte, los viernes, pues en la semana, pues uno trabaja y todo, ¿no? Lo que tú quieras. Me voy a tomar una cervecita, llega uno, ah, ya llegaste con aliento alcohólico, ya vas para allá otra vez, y guanaguaguá, o sea, nada que ver, Víctor. Entonces así, pues como que no se puede. Yo le tomaría la palabra a la señora, que ahora que viene el Día de la Mujer, pues que tomen ese tema, que nos entusiasmen a nosotros, a los hombres, para que no les falte el agua, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está. Gloria Galindo, le voy a pedir que haga un taller para mujeres, porque con la experiencia que tiene Gloria Galindo, y con lo que nos acaba de decir, su pareja tiene, no sé cuántos años, dijo... Sesenta y dos. Sesenta y dos años. Viernes, sábado y domingo... Cumplidor. No, como medicamento. Ah. Uno en la mañana, uno en la noche. Uno en la mañana, uno en la noche. Cada doce horas. Ay, mami. Cada doce horas, ¿no? Así que, pues estate pendiente, amigo, y a darle, a seguirle, pues ahora sí que, como decía el Ferras, o la bebes o la derramas, porque uno eligió, uno eligió, ¿no? Uno eligió y ahorita ya no podemos hacer otra cosa, ¿no? Él hubiera visto... Pero hay solución ahí. Tú dijiste, ay, me gusta, ese siete me gusta. No, no, no. No, porque después cambia uno. Tú lo ves como diez. Pero con el tiempo del cambio y todo... Se va devaluando. Se va devaluando. Oye, qué valor de... No, es que yo la vi como diez, pero en realidad era del siete. Se va devaluando. Cuídate, cabrón. Ay, qué hombres, qué hombres tan terribles, ¿eh? Se va devaluando. Ahora hay que preguntarle a la señora qué calificación viene de este lado. Viene de este lado. Hermano, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Ándale, pues, espérate mucho. Estamos en contacto. Ay, Dios mío. Vamos a un corte de lesamos. Hoy, en el vacilón, estamos hablando de... La andropausia. Hombres, reporten esa cabina. Tengan el valor. ¿Cuánto tiempo tienen de no cumplir? Que ya no tienen ese apetito feroz que lo tenían. Ese apetito que tenían ustedes que ya decían, ay, cálmate. Uy, no te puedo tocar porque pareces carpa de circo. Así nos decían, Rucho. Sí, sí, sí. Así nos decían. Y ahora te dicen. Tantito nos tocaban así el brazo, nos rozaban el brazo y... Ay, no te puedo tocar porque qué bárbaro. Ay, no, hazte para allá. Hazte para allá porque no te puedo tocar porque mira cómo te pones. Y ahora, ¿cómo te pones tú que no me pongo yo? Como antes me ponía. ¿Verdad? Enojada. Sí, porque te reclaman, ¿eh? Sí, te reclaman. Vaya, yo que he tenido ya muchas experiencias de vida, llega un momento que te reclaman y casi todas jóvenes, llega un momento que te... ¿Pero cómo te reclaman? O sea, ¿con qué cara te dicen? No, 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 cállate enojada. O sea, ¿cómo te dicen? No sé, ¿cómo te dicen? Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Tú crees que yo soy de palo? A ver, niño. ¿Tú crees que yo soy de palo? Sí, sí. Ajá. ¿Tú crees que yo soy de palo? Sí. ¿Por qué? Y yo acá... Y tú como que no, como que no... ¿Y eso por qué o qué? Viendo la tele y comiéndote tu tortota acá y yo... Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué, eh? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué tienes semanas que no me tocas? Ay, pues si no eres puerta. No, no, no sé si... Ya traigo llave, ya traigo llave. Ya saqué copia. No tengas el chistosito, ¿eh? Que no lo eres. Sí, sí. No lo eres. Y tú así de que... Perdón. Como dice la chaviza. Sí, sí, sí. Y te reclaman y ya después de ahí pleito, ¿eh? Sí. Si tú no atiendes la tienda... ¿Te han reclamado, amigo? A mí sí, a mí sí. No, y le estoy preguntando al público. No. ¿Te han reclamado a ti? Ya cuando una mujer te reclama... Escúchame lo que te digo, ¿eh? Sí, sí. Perdóname por estas palabras, pero una mujer... Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz. Cuando una mujer te reclama que no has abonado a la cuenta... Cuidado. Baja los intereses, baja los intereses. Cuidado. Cuidado porque se van buscando un aval ellas, ¿eh? Ay, no, no. Bueno, te digo porque... Silmerio Pérez. Silmerio Pérez. Cuando tú no das el abono... Eh... Acostumbrado. Cuidado porque entonces si tú no has abonado a la cuenta... Ellas van a buscar un aval que cubra tú... Este... Tu pago. Ándale. Cuidado. Ay, no me digas de eso que yo conozco de la vida, criatura. Por eso dicen que tenga tienda... Que la atienda. Y que tenga súper... Ay, ¿qué hace el de súper? Pues también que la atienda, porque cómo lo va a descuidar. No, que la atienda igual, niño. Acá tenemos, a ver, la contadora del amor... A ver qué va a decir. A ver, dice... Escucha, que la contadora del amor... La contadora del amor... La contadora del amor... La contadora del amor... Mandó mensaje... Todo hombre, así tenga una mujer bonita... Siempre buscará a alguien más... Porque es su naturaleza... Contadora de eso no estamos hablando hoy... Hoy sí como que anda usted bien perdida, ¿eh? Hablamos de que no... Sí, hoy anda usted, pero bien... Tanta lectura, ya, ya, ya... Hablamos del que teniendo una contadora... Contadora... No, 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 no... No, 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 una contadora... Estamos hablando de quien tenga una mujer guapa... Ay, pues la contadora es guapa... Una mujer atractiva... ¿La contadora es atractiva? Una mujer... Eh... Temperamental... La contadora es... Bueno, ¿quién sabe? ¿Ah? No hables, no hables porque no sabes... No sabemos... A lo mejor la contadora... Está con su pareja... Y la pareja quiere abonar... Y la contadora dice... Espérate que estoy leyendo el libro este de poesía... Ay, ya, ya... Mira, la contadora prefiere leer poesía a atender a su pareja... Ah... No te creas... No te creas... No todo lo que brilla es oro... Ah... Porque hay chapa... Hay chapa... Hay chapa... O sea que si el oro... Chapa, qué chapa, qué chapa, qué chapa, qué chapa, qué chapa... Si el oro se oxida, no es oro... No es oro... Era chapa de oro... Ah... Era chapa de oro... Bueno... Entonces no estamos hablando de esas cosas... Estamos hablando de que los hombres... Eh... Les baja el temperamento... Les baja el líbido... Les baja así... Como que las ganas de... ¿No? Sí... Entonces el comentario surgió porque Alberto Aguilar... Nos... Lo dice en repetidas ocasiones... Que él no necesita ningún tipo de medicamento que lo ayude a tener un desenvolvimiento... Eh... En la intimidad... No... Una mejoría... A través de un medicamento... Y digo... Bueno... Pero entonces... ¿Qué es lo que tú haces para tener ese... ¿Qué tú haces, chico? Ese mejor desenvolvimiento... Esa mejor... Que una de veinte... No... Yo sé mis limitaciones, niño... ¿A poco tú si tuvieras la oportunidad de hacer una fan que te dijera... Ruchi... A ver, ven... Vamos... Vamos... A platicar... Las cosas de los años... ¿Por qué no? No tiene caso ya... ¿Eh? La vida no retoña... Sí, sí... Pero el ridículo... Tú no lo conoces... Sí... La vergüenza... Tú no la conoces... Yo sí, Rucho... Daría vergüenza... Yo sí... Sí, imagínate... Yo sí... Todo flácido... Flaco... Imagínate cuando te digas... Ruchi... Báilame... No... Prende las luces... Quiero verte... No... Voy a parecer una lombriz... O sea, cuando te digas... No apagues la luz... No apagues la luz... Quiero mirarte desnuda... Va... Ahora no hay ninguna prisa... Y te amaré... De punta a punta... No... Palmo a palmo... Beso a beso... Así como imaginaba... Somos los dos en silencio... Enredados en la cama... Había soñado tanto... Este precioso momento... Y esto es lo máximo... Yo quiero ver... Rucho tu cuerpo... Y que tú digas... Mejor apaga la luz... Sí, apaga... No me vengas a mí con mentiras... La realidad es una... No, la chava va a decir... Mira, apaga la luz... Y tapa la cortina... Para que no entre nada de luz... Y el foquito de la tele... Apaga la luz... Desponecta la tele... Porque ese foquito... Me hace verte un poco... El show cómico número uno... De la radio Veracruz... Sí, dígame quién habla... El doctor González... Ah, el doctor González... Qué bueno que habla... El doctor González... Le hablamos a su secretaria... Para que nos hiciera el favor... De que... Nos enlazara a su despacho... Para poder platicar... Un poquito más certero... A través de un doctor que... Que sí es doctor... En el sentido de... ¿Qué pasó? No, bueno... Ok... Bueno... Este doctor González... Cuénteme por favor... ¿Cómo se puede contrarrestar... Esa situación... De la andropausia? Bueno... Antes que nada... No sé si ya pasaste la... La pregunta que temprano... Hacía uno... Un... Un radioescucha... Que le hicieron la vasectomía... Y que dice que ahora... No funciona bien... Ya, ya le comentamos... Ya respondimos... Que no tenía nada que ver... Eso ya es... Que esté tranquilo... Sí... Mire... La andropausia... Es... Que la... Disminución... Progresiva... De la producción... De testosterona... Por los testículos... ¿Sí? Ok... Entonces... Eso es lo que va... A causar... Una serie de... Síntomas... Que son... Que se pueden confundir... O se confunden... Con la distribución... Erectil... ¿Sí? O sea... No es... Son parecidos... Pero diferentes... Lo mismo hay... Este... Incapacidad para mantener la erección... Etcétera... Etcétera... Ahora... Como todo el organismo... Con los años... Todo se nos va acabando... A unos más... A otros menos... Hay señores... Como tal vez... Ese que habló... Que... Que cumple... Noche... Mañana... Y tarde... No él lo habló... Bueno... Habló su pareja... ¿Verdad? Sí... Gloria Galindo... Sí... De 72 años... Dijeron... Sí... Bueno... Probablemente... Señor... Ese señor... Todas... Sus niveles de testosterona... Todavía son suficientes... Le ha... Le ha durado mucho... Sus testículos... Han continuado produciendo... Entonces... Entonces... Es muy importante... Que el que... Empieza a padecer... Los síntomas... Y signos... De la andropausia... Debe de... De consultar... A un... A un médico... Un especialista... De preferencia... A un urólogo... Urólogo... Para que se determinen... Por dónde está su problema... No... El problema es de dónde está... Es testosterona... O lo que requiere... Es el tratamiento... De la disfunción eréctil... Muy bien... Que son diferentes... Totalmente... ¿Verdad? Muy bien... Entonces... Hay que checar... Mi señor... Cuando sientas tú... Ya... Ya te hablamos de la... De las características... Que provoca la andropausia... Debe usted de ir con un urólogo... Para que él haga los exámenes pertinentes... Y detectar... ¿Qué tanto porcentaje de... Feromonas... Está usted... Creando en los testículos... ¿No? En cierta forma... Es un problema clínico... ¿Por qué? Ni uno de los dos... Se le dio cuenta... De barba... Ni rucho... No es un análisis fácil de medir... Muy bien... Como el azúcar... Perfecto... O la hemoglobina... No es un análisis fácil de medir... ¿Cuál es la cantidad de testosterona? Muy bien... Lo que el médico se va a basar... En los otros... En otros... Sin signos... A la exploración física... Muy bien... Lo que siempre... Como ya alguien lo dijo... Usted... O Lucho lo leyó... Es una eterna historia... De que bajen de peso... Hagan ejercicio... Este... Una vida tranquila... Doctor González... No tengan... Es verdad... Perdón... Perdón... Es que ya casi me voy al corte... Y quiero aprovecharlo... Es verdad que... La andropausia... No llega cuando... Se tiene una mujer guapa... Joven... Elegante... ¿Qué pasa... No llega la andropausia... No llega la andropausia... No llega la andropausia... Lo que le digo... Que Rucho quiere tener amigos... Y miente... Él hace cosas que... No... Yo no dije... Segunda pregunta... No... Lo dijiste... Dijiste... El que tiene una mujer fea... Le llega la andropausia... Se lo dijiste... No... Me imaginaba... Hombre que tenga una mujer guapa... Jamás le va a llegar la andropausia... Bueno... Eso... Lo dijiste... Por eso lo comenté al aire... Pero ya te... Te reculas... ¡Ay! ¿Qué es eso? Te echas para atrás... Ah, bueno... Esa es como la atrofia cerebral... Si a alguien se le va a atrofiar el cerebro... Se le va a atrofiar... Así sea... Haya sido... Muy inteligente... Y de puros días en la escuela... Y le toca que se atrofie pronto su cerebro... Se le va a atrofiar... Muy bien... Doctor... Segunda pregunta que es importante... ¿Es verdad lo que nos dice Alberto? ¿Es Alberto Aguilar que la mejor Viagra es una de 20? No, no, no... Eso es... Bueno... Es un buen estímulo... Pero para que... Insisto... Para que eso funcione... Quiere decir que... El señor traiga sus niveles de testosterona bien hechos... Y que no... Y que este señor probablemente... No está obeso... No es diabético... Ni es hipertenso... Ni es fumador... ¿Verdad? No es bien... Obesidad lo insisto... Porque ese es un factor... Muy importante para... No tanto... Para la endocracia... Pero sí para la función sexual... Muy bien doctor... Pues me voy a corte comercial... Gracias por habernos... Espero que... Ya hayan servido... Algo para la gente... Los señores... No se preocupen... Este... Piensen que es disfunción eréctil... Consíguense una muchacha joven... Y toman su Viagra... Ya... Gracias... Gracias por la consulta... O sea... Al final de cuentas... Consíguete una mujer joven... Y toma... Y toma Viagra... O sea... Gracias doc... Eso es un doctor muy moderno... 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 Qué bárbaro... Qué me querías decir... Que estás... Me levantas la mano tú a cada rato... Y qué me hablas... ¿Qué quieres? Que si me pueden decir... A ver... Qué pasó... ¿Te llegó un mensaje o cómo? Es que no sé... Estamos en enero... Tú ya vas en diciembre... Bueno... Me acaba de llegar un mensaje... Que me hace un cuestionamiento... Y me pregunta... Rucho... ¿Me puede decir cómo le hago... Para que vengan mañana... A cantar las mañanitas... A la casa de mi mamá? Yo pensé que iba a ser... De lo del Viagra... Pero te llegó el mensaje... Sí... Me llegó... Me llegó... Me dice... Rucho... ¿Me puede decir... Cómo le hago para que... Vengan mañana... A cantar las mañanitas... A la casa de mi mamá? ¿Cómo le hacemos? Eh... Él quiere saber cómo le hace... Ah... ¿En qué colonia? Porque no vamos... No vamos a cantar las mañanitas... A cualquier colonia... Ah... Ah... No... No... Víctor... No te pongas así... Solo las colonias que hacen comida... Ah... Que tienen ambigú... Que tienen ambigú... Ok... Que no... Que me marque a mi número de WhatsApp... Y ya le mandamos la cotización de las mañanitas... ¿Cuál es tu número de WhatsApp? 2291... Ajá... Anota ahí... 2291... 2291... 43... 43... 25... 25... 75... 75... Solo para trabajo... Si me van a mandar mujeres encalzonadas... No... No, porque ya es... ¿Qué haces, Víctor? ¿Qué haces? Yo trabajo todo el día... No, además... No tengo chance de platicar... Pero es para trabajo... Sí, pero mira... Ahorita no te preocupes que te manden eso... Pues ya estás andropáusico... Sí, pero no importa... Me quita tiempo... Yo estoy trabajando... ¿Me entiendes? Si es por trabajo... Vamos... Pero sí... Víctor... ¿Qué haces? A las 2 de la mañana... ¿Qué voy a hacer? Víctor... ¿Me puedes saludar a las 6 de la mañana? Nosotros ni en cabina estamos... Bueno... Regresando... Tenemos a Marijela aquí en cabina... Que nos va a contar su historia... También... De la andropausia... ¿No? De la andropausia... Si conoce... Porque ella tiene hermanos... Tiene amigos... Tiene... Y es más... Las mismas amigas... Te cuentan de la andropausia... De sus parejas... La mujer... Sabe más... De la andropausia... De... De... De los hombres... Que nosotros mismos... Vamos a un corte... Mis queridos amigos... Y regresamos con más... Aquí en el programa... Andropáutico... FM... Aquí es Andropáutico... FM... ¡Qué oye feo! Contenados amigos... Tenemos... Nada más y nada menos... Que la presencia... De... Mi compañera... El grupo Paso Radio... Ella está en el área de continuidad... Marijel... Está aquí con nosotros... Aquí en cabina... Y vamos a platicar... Qué experiencias... Tiene acerca de... De la andropausia... Esto que... Que le da a los hombres... ¿No? A lo mejor de la plática de sus amigas... Y la han contado... ¿Qué sabes de la andropausia? Marijel... Buenas... Buenas tardes... Hola... Buenas tardes Víctor... Pues si mira... Lo que mis amigas me han contado... En realidad... Porque pues... Esos famosos café... Son de quejas... Mi pareja todavía... Muy bien... Tu pareja todavía muy bien... Sí, claro... ¿Qué edad tiene tu pareja? Tiene cincuenta y siete... Ah caray... Y todavía bien... Entonces lo que dice el doctor González... Que todavía... Eh... Tiene buena... Este... Proporción de... De testosterona... De... Testosterona... Pero una de mis amigas sí me contó... Que tuvo una decepción con su novio... Con su pareja... Uh-huh... Porque dice que... Eh... Ya nada más no le funcionaba a su amigo... No... Es que ese es otro problema, Rucho... A ver... Un problema es... Fíjate... Ese es problema doble... Porque aparte de que... De que no tienes... Ganas... O sea... Ganas... Es lo que yo te decía... Es como un auto, Marigel... Como tu carro... ¿No? No... Como tu carro... Tu carro... Hay veces... Y va a estar viejito... Sí... Y necesita un empujón... Ese empujón... Para que arranque la máquina... Necesita un empujoncito... ¿Cómo está bien? Mándeme... Yo no quiero que me empuje... No... A lo que voy es esto... Que necesita la chispa... Para arrancar... Esa chispa... No... 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 No la está generando tu organismo... No... No la está generando tu organismo... No... Yo creo que... Pero una vez que se encienda la chispa... Funciona tu auto normal... No en todos... Yo creo, Víctor... Yo creo que no en todos... Hay... Yo creo que hombres que sí los motiva una mujer... Puede ser el olor... Puede ser... La química que haya con esa pareja... Y sí... Funcionan... Aunque ya no estén funcionando muy bien... Funcionan... Pero hay quienes ya no funcionan... Ni con el empujón... ¿Eh? Pero lo que yo hablo... No es... No es por cuestiones de la mujer... Sino... ¿Cómo te explico? Por la cuestión de la andropausia... Necesitas... O sea... Necesitas un... Un motivador... Porque... Normal... Estás muy tranquilo... Sí... Muy tranquilo... Pero no es culpa de la mujer... Sino que es cuestiones de nosotros... Que no... Fisiológicamente... No encontramos la chispa... El arranque... Porque una vez que ya se encontró el arranque... Lo demás ya continúa normal... El problema es como dice Marigel... Que la amiga se quejaba de que su marido no podía... Porque andaba... ¿No? Este... ¿Esterizado? Este... Adormitado aquel... ¿No? Así como que... Carisbajo... Es otro problema... Primero que no tienes la chispa de arranque... Y luego que no funcione bien el motor... Doble problema... Y aparte de año viejo... Ya de... De año... Antepasado... Sí... Ya muy gastados... Esos carruajes... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Marigel... No, sí... Se queda viendo para acá... Cuando hables... Cuando hables de carros viejos... No veas a Rocho... Hazlo para acá... Eres un clásico... Eres un clásico... Un clásico... ¿No? Pura hamburguesa... Se come... ¡Claro! No sé... El día con 47 minutos... No me atacó... Pero por la... Fue la mirada... Escucha lo que dice... Sí, sí... La mirada mata... Escucha el mensaje de Moica... Escucha... Moica... Hola, Víctor... Buenas tardes... Buenas tardes... Quisiera que pasaras mi comentario al aire... Y que realmente no le eches la culpa a las mujeres... O que Rocho tampoco le eche la culpa a las mujeres... Aquí... Los únicos culpables somos nosotros los hombres... Que no nos cuidamos... Que no hacemos ejercicio... Que no llevamos una vida sana... Y que aparte de todo... Nos metemos cuanta porquería a la cabeza y a la boca, ¿no? Y al estómago... Realmente... Te soy honesto... Yo no tengo ese problema... Y muchas gracias... A que mi esposa me cuida... Con mi buena alimentación... Como a mis horas... Vivo... Una vida plena... Trato de hacer ejercicio... No necesitas ir a un gimnasio... No necesitas ir a un bulevar a correr... Simple y sencillamente... Todos los días... Levántate... Y haz... Veinte minutos de ejercicio... En tu misma cama puedes hacer ejercicio... En tu recámara puedes hacer ejercicio... Yo creo que no le echemos la culpa a las mujeres... Que mejor como hombres... Nos enseñemos a prepararnos... Para cumplirle a las mujeres... Como debe de ser... Yo hasta ahorita... Gracias a Dios... Mi esposa no sufre de eso... Ajá... Gracias... Jari Gel... Oye... Es que todos... Todos los hombres a partir de los cincuenta y cinco años... Ya empiezan a fallar... Todos los hombres a partir de los cincuenta y cinco años... Sí... Yo creo que sí... He conocido... Me han contado... Compañeros de... A ver... Le voy a preguntar a quien lo sabe todo... Vamos a preguntar... A partir de qué edad... Los hombres pierden potencia sexual... Según Mayo Clinic... Es natural que los hombres noten una disminución gradual del deseo sexual a medida que envejecen... El grado de esta disminución varía... Pero la mayoría de los hombres mantienen al menos algo de interés sexual a los sesenta y setenta años... O sea que a los sesenta y setenta... A ver, a ver, Marijel... A ver, Marijel... Todavía a los sesenta o setenta... No, espérate... Un lápiz también... Un lápiz también... Uy, Dios... Lápiz es para anotar todo lo que el médico te diga... Agarras un lápiz... Agarras un lápiz y empiezas a anotar qué medicamento, qué vitaminas... Gracias... Para la carta de amor... Gracias, Marijel... No... Gracias... Yo conocí un amigo... Ya conociste... Un señor... Trabajaba... Te voy a decir nada más para que más o menos a ver si lo ubican... Él ya no está aquí... Ya... No sé si se fue de Veracruz, no sé... Trabajaba en una compañía telefónica... Un señor, ¿eh? Un señor... ¿No será el mismo? No, no, no... No, no... ¿Qué es el mismo? ¿Cuál? ¿Cuál mismo? No sé, no sé, Marijel... No... No, 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 no... No es conocido, no es conocido... Te digo porque de ahí parte... No, no es conocido... Pero de ahí parte la solvencia económica... Escúchame... Él trabajaba en la compañía telefónica... Su esposa trabajaba en la compañía telefónica... Los dos eran jubilados... Y... Al término de sus labores resulta que ellos ya se dedicaban a disfrutar tanto el dinero de ella como de él... Y nos acompañaron en varios... En varias fechas, este... Shows de nosotros... Llegaba ese matrimonio ahí... Y llegaba con amistades, con familia, con todo... Y su mesa, con cena... O sea... A lo que voy... Tenían solvencia económica los dos, ¿no? Pero llegó el momento en que ya tuvimos así como que una cierta comunicación entre los dos días que iba... Y me comentaba él que... Autorizaba a su esposa a que en los bares y eso la sacaran a bailar... Y la señora bailara... Y si se prestaba para otra cosa... Le daba el permiso... Le decía... Pero, ¿cómo le vas a dar el permiso a tu esposa de eso? Me dice... Víctor, es que yo a mi edad... Ya no puedo atenderla... Ay... Y yo no quiero que ella... Padezca de esta situación... Yo no puedo ya atenderla... El que padece... Y prefiero, ¿eh? El que padece... Y padece... Padece torero ese... No... Pero era autorizado... No, no, torero no... Porque cuando tú sabes... Que... O sea, cuando le dio permiso nos lo están engañando... Le dio el permiso... No... Pero a qué grado llegó esta persona... Que como no podía... Le autorizaba a su esposa... A continuar su vida activa... Yo pregunto, Marigel... Marigel... Esto... ¿Está mal? Esto es... Que si ya se muere la actividad del hombre... ¿Se muera la de la mujer también? Porque ustedes se mueren completas... Nosotros... Por partes... Nosotros por partes, Rucho... Primero se muere tu amigo... Y luego tú... Y hasta le dices... ¿Pero por qué te moriste antes? Si nacimos el mismo día... Niño, levanta esa cara... ¡Esa frente en alto! Marigel... Que tu esposo... Ya no pueda... Ya no diga... ¿Sabes qué, amor mío? Ya... Se acabó... La cuerda... Tú ayer me diste una idea... Pero... Ayer... ¿Ayer en qué? Debo decirle que voy por michas... Vas por michas... ¡Uy, Dios mío! Es lo que te digo... Rucho está en contra de eso... Y Marigel dice... Oye, pues está bien... Bueno, él ya no puede... Pero yo sí sigo activa... Yo estoy chamaca... Yo estoy chamaca... Oye, si me da permiso yo de... ¿No? Las mujeres siempre vamos a ser mujeres... ¿Y los hombres qué? ¿Pericos o qué? Sí, pericos... Pericos... Bueno, sí, se quedan dormidos... ¡Uy, Dios mío! Vamos a un corte... ¡Salvajemente cómico! ¡Víctor Sánchez al aire! Pues ya nos vamos, mis amigos... Mañana continuamos con el tema... Mañana continuamos con... La andropausia... Y... Tocaremos el tema de la menopausia... Porque también... Las mujeres también tienen... Sus... Este... Sus cambios hormonales... ¿No? Perdón que me metas, garucho... Pero deberían de tocar el tema de robopausia... Robopausia... ¿Cuál es? De... No sé... De robar cosas en cabina... Por ejemplo, un celular... ¡Ah! Hombre, es que ese Ruchi... Pero no tonto... Ya está guardando sus cosas... Y en lugar de guardar su celular viejo que tiene... Está guardando el celular de Ceci Rodríguez... Es un celular nuevo... Y muy bueno, ¿no? ¡Ay, qué error ibas a cometer, Ruchi, eh! ¡Qué bárbaro! Bueno... Mañana continuamos, mis amigos... Por un momento ha sido todo... Gracias y mañana... Yo me voy... Me quiero bañar... Tengo bochornos... Bochornos tengo... Gracias, buenas tardes... Buen provecho... Nos vemos al ratito... Y nos vemos... En las mañanitas... Que vamos a llevar... Allá a la casa del señor... Este... Abelardo... González... Abelardo González... Nos vemos al ratito... Y te vamos a cantar las mañanitas... Y echar relajo... Gracias, buenas tardes... ¡Escuchaste el vacilón!